Emma María se fue buscando el sol Divertida y musical, así es la película En una playa junto al mar Canciones, alegría, amor, juventud y los más populares cantantes sudamericanos en En una playa junto al mar Venga a verla con su familia este sábado 23 en el Cine Marisa en dos tandas 10.30 de la mañana y 2.30 de la tarde En una playa junto al mar 35 centavos la entrada Emma María se fue buscando el sol